Buenos días amigos, les saluda su amigo el gato Alexis. Hoy día, bueno, estamos ya 10 de abril, donde estamos celebrando los cristianos la Semana Santa. Ya que por las circunstancias que estamos viviendo por el coronavirus, lamentablemente no se pueden hacer algunas actividades que estamos acostumbrados a hacer. Hoy en Semana Santa la gente iba a la misa, participaba de algunas posesiones, pero no podemos y tenemos que respetar. Algunas iglesias están ya dando su misa por, pueden escuchar la misa santa virtual. No hay una parroquia, la parroquia Vida Jesús y Paz, que la puedes encontrar en el Facebook, como arroba, parroquia, Jesús, Vida y Paz, donde puedes, como se llama, entrar y escuchar la misa virtual. Algunas iglesias lo están haciendo, entonces hay que estar atento también y entrar y escuchar el santo evangelio. Bueno, yo quisiera comenzar con algunas palabras, una oración que de verdad debe ser útil e importante ya por esta situación que estamos pasando, ¿no? Sé que es un tiempo difícil, pero lo vamos a superar. Entonces, es mensaje de Semana Santa. Que esta Pascua Jesús tiene tu corazón con su amor y su luz, para que festejemos juntos en familia la fiesta de la vida nueva, la alegría de vivir para siempre, unidos como hermanos, hijos de un mismo Padre que nos ama con todo su corazón. Entonces, dar gracias a Dios también por aquellas cosas que nos está dando, porque nuestra familia, ¿no? Algunas de nuestras familias están bien. Tratarnos de cuidarnos, de protegernos, hacer todas las medidas, ¿no? De prevención, ¿no? Seguir recalcando el uso de la mascarilla, ¿no? El uso de guantes, el lavado de manos, el aislamiento, tratar de no estar cerca a las personas un metro de distancia, para así evitar un contagio. Pero lo más importante es no salir de casa. Si no tienen nada que hacer, por favor, solo a comprar, como dijo el gobierno, lunes, miércoles y viernes, hombres, martes, jueves y sábado, mujeres. Hoy día el gobierno decretó el miércoles que el día jueves y viernes sería toque de queda, que la gente no podía salir y ningún establecimiento estuviera abierto, salvo las personas que trabajan en salud, las personas, los policías, los militares y algunas empresas. Pero el resto, por favor, en casa y que hayan tomado sus precauciones para comprar sus alimentos para estos días que la gente no podemos salir. Como les dije anteriormente, estamos celebrando la Semana Santa. Es una conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazarín. Esos días de luto, prácticamente, de alegría y de tristeza y de rejocijo. Porque el jueves santo, ¿qué se hace o qué quiere decir jueves santo? El jueves santo, ese día, según la historia bíblica, sucedieron muchas cosas. Jesús tuvo la última cena con sus doce discípulos, en la que compartió con ellos, por última vez, el pan y el vino. El jueves santo, Jesús se reunió con sus doce discípulos para celebrar la última cena con él. Como parece que ya algo estaba previsto, anunciado, pero fue así para un poquito para contarles, ¿no? Como, por qué significa jueves santo. El viernes santo es el día más triste de la Semana Santa. Jesús es condenado, martirizado, crucificado y, posteriormente, su muerte, ¿no? Donde Jesús pasó una vida crucis terrible, ¿no? Como ustedes ya sabrán, fue azotado, condenado y hasta que le llevó la muerte. Y el sábado santo es el sábado de gloria. Es un día de luto y de silencio. El domingo de resurrección es el último domingo de la Semana Santa. Se conoce que el día de Pascua es la fiesta central de los cristianos en la que conmemoramos la resurrección de Jesús de los muertos. Donde Jesús resucita de los muertos. Entonces, eso es un poquito, ¿no?, lo que se refiere a Semana Santa. Bueno, nosotros tenemos algunas tradiciones, ¿no? Algunos sitios tienen algunas tradiciones de preparar los siete potajes. En la ciudad de Piura, en Cataca, preparan los siete potajes. Que consiste en varios platos, ¿no? En diferentes departamentos lo preparan diferente, ¿no? Hoy día, para alegrarnos un poquito del día, nosotros y para comenzar un desayuno un poco sencillo, rápido. Hoy ya le vamos a preparar una tortilla de papas. Tortilla de papas con un jugo de mango. Y, ¿cómo se llama? Acompañado con su pan. Hoy día vamos a preparar ese rico desayuno. Para comenzar la mañana y más tarde vamos a preparar un rico, un rico, ¿cómo se llama? Almuerzo. Entonces, para preparar hoy día el desayuno necesitamos mangos. ¿No? Ya compré unos mangos. ¿No? Hay que lavarlos bien, por favor, antes de preparar nuestros alimentos. Bueno, si utilizas los guantes, bien. Y si no tienes los guantes, te puedes lavar las manos bien, quitándote tus anillos, tus pulseras, qué sé yo. Entonces, para evitar la contaminación, ya que vas a preparar alimentos. Entonces, como dije, vamos a necesitar mango, vamos a necesitar agua hervida, fría y un poco tibia, porque a veces hay pequeños que hay que darle su juguito un poco tibio, ¿no? Bueno, huevos, vamos a necesitar huevos, huevos, vamos a necesitar también papas, papas para freírlas y nada más. Y la cocina. Entonces, más tarde ya les enseñaré a cómo preparar este rico tortilla y este delicioso jugo para la mañana. Hola, amiguitos, estamos ya en la segunda parte, donde les vamos a enseñar ya a preparar la tortilla de papas con un rico jugo de mango. Bueno, yo ya, antes de preparar los alimentos, nosotros nos debemos lavar las manos bien. Bien, y, bueno, en este caso yo voy a usar mi mascarilla y mi protector de pelo y también me he puesto guantes nuevos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, yo ya lavé los mangos y los pelé y les corté y les saqué toda la pulpa del mango. Pero en este caso le agregué unos cuantos plátanos que tenía en la región. Entonces, voy a proceder a licuar los mangos, pero ya tengo la posibilidad de echarle un poquito de yogur en cada tibio, ¿no? Ahora vamos a, con esa música, vamos a echarle un poco de pulpa de mango en la licuadora, agua hervida y también le vamos a echar una cucharada de azúcar para que esté bien rico. Entonces, vamos a licuar, le vamos a dar una velocidad para que se tritúe primero y de ahí le vamos a dar la segunda velocidad para que ya quede disfrutada. Le voy a meter dos plátanos más. Le vamos a meter la velocidad. Le vamos a meter la velocidad para que quede bien rico y consistente, ¿no? Para que el jugo quede bien suave y no quede con ningún residuo, ¿no?, de la fruta. Le damos una miradita. Y ahora ya está nuestro jugo y lo vamos a echar acá. Ya tenemos una jarra hecha, ¿no?, y ya está para el desayuno. Ahora lo que vamos a preparar es la tortilla de papas. Para eso necesitamos lavar las papas, pelarlas y picarlas en cuadritos así pequeños. No en largos, sino en cuadritos pequeños. Ahora vamos a buscar un depósito donde vamos a batir los huevos. En este caso lo vamos a hacer acá. Los huevos deben estar lavados porque a veces están los microbios dentro de las cáscaras de los huevos y por eso nosotros debemos de lavarlos antes de preparar cualquier alimento. Ya de una vez lavados los huevos, primero batimos, vamos a batir tres huevos. Escuchan la música. Tres huevos. Y vamos a agregar. Lo primero, perdón, lo vamos a batir. Tres huevos. Tres huevos. Tres huevos. Tres huevos. Tres huevos. Tres huevos.